¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Te parece junta como un puerto espín Parecen las tatuas de San Pelujín Y mis peluqueros te alcanzan a ti Con peines de acero y ciegas sin fin Música Música Te parece junta como un puerto espín Parecen las tatuas de San Pelujín Ni mis peluqueros te alcanzan a ti Con peines de acero y ciegas sin fin Y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a sentirme como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a sentirme como quiero Aunque me tachen de indecente Aunque me mande a mi la gente Música 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 Música